De las coplas de mi tierra Dios mío que voy a hacer, Dios mío que voy a hacer He terminado con Chabela, he terminado con Chabela Y no sé por qué presiento, y no sé por qué presiento Que voy a volver con Manuela, que voy a volver con Manuela Un alto con una chata, un alto con una chata No lo podían hacer, no lo podían hacer El alto quería encogerse, el alto quería encogerse La chata quería crecer, la chata quería crecer Tengo un bulto que me cuelga, tengo un bulto que me cuelga De mi entrepierna a los pies, de mi entrepierna a los pies Nadie se casa conmigo, nadie se casa conmigo Y a Melicio a más de diez, y a Melicio a más de diez ¡Gracias! 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 Todos te dicen sirena, todos te dicen sirena Mirándolo a tu mamey, mirándolo a tu mamey No sabes que te lo dicen, no sabes que te lo dicen Porque apesta pejerrey, porque apesta pejerrey No te hagas la de droga, no te hagas la de droga Y dámelo a tu mamey, mirándolo a tu mamey Te juro, ve por Diosito, te juro, ve por Diosito Que es solo la cabecita, que es solo la cabecita Ayer cumplimos un año, ayer cumplimos un año Y lo hicimos toda la noche, y lo hicimos toda la noche Te dijo el aniversario, te dijo el aniversario Y gritabas como coche, y gritabas como coche Y gritabas como coche Y la burra le dijo al burro, la burra le dijo al burro Me voy a poner pomada, me voy a poner pomada Y el burro dijo con este, y el burro dijo con este Te vas a poner morada, te vas a poner morada A mi suegra la asaltaron, a mi suegra la asaltaron Y la querían violar, y la querían violar La plata no le importaba, la plata no le importaba Con tal que vuelva, con tal que vuelva a probar Me dijiste que eras virgen, me dijiste que eras virgen Y yo sonso te creí, y yo sonso te creí La noche que me lo dices, la noche que me lo dices Con todo y piernas me hundí, con todo y piernas me hundí Y yo sonso te creí, y yo sonso te creí Mi hijo a mí no se parece, mi hijo a mí no se parece Ha salido a su mamá, ha salido a su mamá Lo que siempre me pregunto, lo que siempre me pregunto ¿Dónde estará su papá? ¿Dónde estará su papá? Tú bailas mejor que Juana, tú bailas mejor que Juana También mejor que Teresa, también mejor que Teresa Por eso es que en cada fiesta, por eso es que en cada fiesta No te pierdes una pieza, no te pierdes una pieza Ahora ya tengo mujer, ahora ya tengo mujer Que lava y tiende la ropa, que lava y tiende la ropa En las noches me hace arroz, en las noches me hace arroz Mientras yo le hago la sopa, mientras yo le hago la sopa Música Música La matemática dice más, porque las máticas dicen ah, ah Y la asesina me amenaza, ay si lo sacas yo te mato La matemática dice más, porque las máticas dicen ah, ah Y la asesina me amenaza, ay si lo sacas yo te mato Música 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 La matemática dice más, porque las máticas dicen ah, ah Y la asesina me amenaza, ay si lo sacas yo te mato Música Música La matemática dice más, porque las máticas dicen ah, ah Y la asesina me amenaza, ay si lo sacas yo te mato La matemática dice más, porque las máticas dicen ah, ah Y la asesina me amenaza, ay si lo sacas yo te mato Música 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 Música